La capacidad del ser humano para demostrar su ingenio no tiene límites. Y vamos a comprobarlo durante los próximos minutos, marchándonos de excursión. Nos vamos a Galicia, a una pequeña aldea de Lugo. Todavía existen pueblos en España, pueblos llenos de personas muy interesantes, personajes muy curiosos, como lo es Herminio Villaverde, un hombre que con tan solo su talento creativo y con las varillas de un paraguas, ha inventado un nuevo instrumento musical, el arpa de boca, el birimbau. Confría está en Lugo, muy cerca ya de Asturias. Es un lugar con pocos vecinos, cinco o seis. Uno de ellos, además de atender el campo, las vacas y la casa, construye y toca un instrumento llamado trompa. ¡Gracias! Sí, no, pa' atrás. En el sentido pa' atrás. O sea, así. Así. Eso. Así, ¿no? Así. Así es. Ahora que hay que abrir un poco los dientes para que pase la lengüeta adentro. En este sentido, así. Y, naturaliza. O sea, estos dos cierros entre los dientes, ¿no? Eso. El diente de arriba, o sea, los dientes apoyados aquí, pero siempre queda un vacío para pasar a esto adentro. Exactamente. Ahora junta los labios. Junta los... ¡Ah! Ahora echarle aliento. Así. Afuera. Un poquito de aliento así. Y entonces, esta, apoya así un poquitito. Mire usted. Así. Porque si no tropieja de los dientes, hace así. Y conviene que haya un vacío. Ya. En este vacío, luego, la lengua se tiene para atrás, para hacer caja de resonancia. O sea... ¿Toda la boca es una caja de resonancia? Toda la boca, una caja de resonancia. Luego se da una nota. Una nota se hace, por ejemplo, así. Otra la da la garganta aquí. Yo no doy más que un golpe así. Que si me limito a hacer así. Falta una nota. O sea, hace dos notas, al tiempo de darle el golpe este, hace dos. Porque se oprime con la lengua que queda para atrás. Sí, sí, sí. Pues hace eso. Y entonces, pues... Muy difícil, ¿no? Sí, bueno, es cosa de la práctica. Hay otros que hacen con la lengua así. Con la punta de la lengua para arriba, que hacen la nota esta así. Pero ya no suena tan vivo como más atrás. Mire, usted notará la diferencia al... Sí, 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 sí. Sí, nota la diferencia. Si se hace con la punta de la lengua, es más lenta, más eso. Y de la otra construcción, de la otra forma, pues ya es así. Y entonces ahí aparecen dos notas. Parece mentira, sonándola así no tiene ningún... Nada, nada. Que en la realidad no tiene más que acero, es esto de la lengüeta. Sí, sí, sí. El otro no es acero. Este es un hierro corriente, hierro de varilla, de varilla adecuada, una varilla que dé las medidas. Está chispeando un poco, ¿por qué no nos sentamos aquí mejor? Ah, bueno. No vayamos a... Sí. Una varilla, pues... De las que usan generalmente en la construcción, como digamos, para hormigonadas, como... O sea, para construir casas, como sea. Una varilla que dé una medida de esto, que no es... No... Ya se sabe que no es muy grueso. O sea, aquí es muy corto, o sea, da muy poca medida esto. Sí, sí. Sí. Que digamos, seis... Cinco, seis milímetros, siete... Herminio, yo no lo quiero entretener más, porque ya usted tendrá sus cosas que hacer y eso. Solamente quiero que me explique usted exactamente cómo me pongo esto. Ah, bueno. Eso, pues mire. Poner los dientes... No, antes no me entraba yo muy bien. Los dientes, esto, hay que juntar así. O sea, que apoyar los dientes de arriba y los de abajo, siempre que quede un hueco, que la lengüeta se pase adentro, de la boca, así. Sin que roce el diente. Sin que roce el diente, sí, porque si no puede incluso espuntar un diente. Pero no tampoco demasiado abiertos, o sea, para que luego quede caja. Ah, eso es, algo así. Algo así. Pero bueno, que esto le va a llevar tiempo, pero ya una vez con estas lecciones, ya enseguida. Sí, sí, ya enseguida. Lecciones de arpa de boca. Bueno, Herminio, pues muchas gracias y... Bueno, a ustedes. Y estupendo por haberlo conocido, haberlo charlatado estos ratitos, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Hasta más. Adiós. 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 Manuel Garrido Palacios. En su recorrido por esos pueblos de España, encuentra personajes muy interesantes y curiosos de esa España insólita llena de costumbres y también de tradiciones. Chavales, familia, de las tierras verdes de Galicia nos marchamos al mar Mediterráneo de la mano de Eduardo Azmeya. Ya sabéis, ese famoso submarinista que fue el primer hombre que logró descender a 100 metros de profundidad bajo las aguas. Adiós. Adiós. Adiós.